¿No creen ustedes que ha llegado el momento de realizar una profunda investigación por parte de la Junta de Castilla y León? ¿Ustedes no creen que hay sospechas suficientes para paralizar este proyecto y para atender a los argumentos que dimos en su momento hace varios meses cuando conseguimos concitar el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluidos partidos que tienen apoyo a la energía nuclear? Lo cual prueba que los argumentos no son simplemente procedentes de aquellos que nos oponemos a la energía nuclear de manera política, como es mi caso, sino que hay elementos que van bastante más allá. Usted ahora me plantea, y plantea aquí, el debate en torno a rumores, en torno a comentarios, en torno a tramas y turbios manejos. Bueno, yo lo que le tengo que animar es que si efectivamente eso existe y si eso va en esa dirección, proceda usted en el marco del Estado de Derecho a través del ejercicio de las correspondientes acciones. Pero lo que le corresponde a la Junta, lo que le corresponde a una administración, es la aplicación estricta de la ley. Respetar los informes que realizan los técnicos de esta administración o de otra administración y en función de sus propios informes es otorgar o no las correspondientes autorizaciones. Estamos además, señor Sarrión, y usted lo conoce perfectamente, ante un proyecto que por sus características tiene una tramitación muy compleja, pero que es extraordinariamente garantista. Todo esto en una zona, además con las características que conocemos, con ganadería, con agricultura, con un balneario de más de 100 años que genera 80 puestos de trabajo, con una cercanía enorme a Portugal, un país que abandonó hace mucho tiempo esta minería de uranio, que por cierto apenas existe ya en Europa, excepto en algunos lugares de República Checa. Y en definitiva, un proyecto en el que creemos que debería haber mayor sospecha por parte de ustedes. Y quisiera terminar mi intervención recordando y manifestando mi máximo apoyo a público a las dos personas que han sido querelladas por parte de la multinacional Berkeley, al Edil de Villares de Yeltes, José Ramón Barrueco, y al activista Jesús Cruz, que han sido acusados por difamación y por calumnias por parte de esta empresa. Un juicio que sin duda perderán, porque de ninguna manera se puede decir que hayan faltado temerariamente a la verdad, pero que desde luego lo que persigue es amargarles la existencia durante unos años. Desde luego, por mi parte, haré lo posible para que no sean así. Muchas gracias. Esta zona, pues, lo llamamos la ribera del Caganchas, donde desemboca el Yeltes, la olla del Bellaco, es un microclima, donde hay muchos alces de Montpellier, mucho alcornoque, duerme en 40 buitres de leonados, cría la cigüeña negra, tenemos un endemismo en la salga salmantina. Esto es la cepa, LIC, de Redes Natura 2000, y parece que eso no importa. Arrancaré de 25 a 30.000 árboles, que en su mayoría son más de 500 años, son encinas muy viejas, que es lo que da la biodiversidad, alcornoques, fresnos, alisos, mucha naturaleza salvaje. Aquí tenemos el balneario de Retortillo, con unos 70 puestos de trabajos fijos, más los indirectos. Están trabajando casi todas sus mujeres con hijos, porque aquí en esta zona no hay otra cosa. Que eso cerrarán, no hay otra salida. Económicamente no es bueno, porque contrastamos con otras explotaciones donde han estado explotando el uranio y no dejan beneficio a ninguno, dejan una ruina, ruina para todos. Los 190 puestos de trabajo que dicen que van a dar son para gente cualificada, gente de fuera. Aquí no van a dejar dinero, aquí se lo van a llevar y nos van a dejar esto destrozado. El Retortillo, como es el menor alcalde, es el que manda, pues está la gente que no se pronuncia. Y entre familiares no hablan y tal, para no querer llevar mal. Lo que van a hacer ahí son productos radioactivos, desechos radioactivos. La gente de los lugares está siempre quejándose, se despoblación en la zona y ruina. ¿Quién va a querer los productos de esta zona? Salamaca radioactiva. Sus propios concejales han vetado sus propuestas. Han perdido la confianza en mí, pues para estar y no tener ningún tipo de apoyo, he preferido dejarlo. Han votado en contra de la consulta popular que llevaban en el programa electoral para que el pueblo decidiese si quería esta mina de uranio. Si el pueblo decía si a la mina, lógicamente yo, como alcalde que salí elegido el 13 de junio, diría si a la mina. Si el pueblo decía no a la mina, defendería con niñas y carnés el que la mina no fuera adelante. Él cree que será un peligro para el medio ambiente y que perjudicará al balneario. ¿Qué dirán mis hijos, mis sobrinos o los sobrinos y los hijos de otros cuando vengan y les hayamos dejado ese cementerio nuclear para el futuro de su juventud? Yo imagino que son los hilos de Berkeley que se van moviendo y que van intentando conseguir sus objetivos. Sus concejales socialistas también votaron en contra de emplear el dinero de los toros en crear empleo. Prefería invertirlos en dos personas que pudieran trabajar dos meses en el pueblo que no en dar una tarde de fiestas. Si el pueblo pide toros, pues pide toros, hay que dárselos. Timite dolido, pero satisfecho, dice, por haber bajado el IVI un 10%, ha abierto los plenos a todos los vecinos y limpiado los márgenes del río. Con Jesús a la cabeza, los vecinos de los municipios cercanos llevan cinco años luchando contra la apertura de la mina de uranio. Que la Audiencia Nacional esté estudiando la autorización que dio para su construcción el Ministerio de Industria. Les devuelve un poquito de esperanza, porque todas estas hectáreas de encinas centenarias sucumbirían ante la instalación de la mina, la única explotación de uranio a cielo abierto de Europa. Y en este bajo van a hacer una escombrera permanente donde se van a guardar productos radioactivos de primera categoría. En este río Yeltes están proyectados nueve puntos de vertido de la mina de uranio. Aquí tenemos un tubo de extracción. De aquí sale agua minero-medicinal. Por eso se ha construido aquí un balneario. En palabras de los trabajadores de este establecimiento, sería como poner un prostíbulo en la puerta de una iglesia. Llevo viniendo 13 años. Y si esto explota, ¿cómo voy a venir otra vez a más aquí? ECO y Ecologistas en Acción denuncian que no tienen las autorizaciones que corresponderían a este tipo de explotación. Las mismas que se necesitan para levantar una nueva central nuclear. La tiene que hacer el Estado, que es el competente, para autorizar la actividad radioactiva que es la que estamos ahora mismo, la que hemos recurrido. Perkeley dice que han seguido los trámites necesarios. Pero los ecologistas insisten. Se ha gestionado como si sus residuos fuesen los de una mina normal y corriente y no una de residuos radioactivos. Perú. 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 ¡Gracias!